El investigador de la Universitat Politècnica de València, José Miguel Mulet, ha recibido el premio Tesla, que otorga la mayor plataforma online de divulgación científica en español, naucas.com. Una de las páginas web más vista, donde participan unos 140 colaboradores y reconocen la trayectoria en divulgación científica más relevante en los últimos años. Se conceden tres premios cada año y este año ha sido la quinta edición. En la actualidad, Mulet es profesor de biotecnología en la Politécnica de València e investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, centro mixto de la UPV y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde trabaja en la búsqueda de variantes tolerantes al frío y la salinidad. Es además autor de numerosos artículos de investigación y de libros como Medicina sin engaños o Comer sin miedo, así como del blog Tomates con genes. Es que es un campo donde circula mucha información que no es realmente cierta, que no tiene base científica. Entonces, digamos, cuando tú empiezas a hablar de eso y te preocupas que todo lo que digas sea cierto, que haya algún estudio que la avala, yo creo que la recepción del público es muy buena. Entonces, es una cosa que es bastante gratificante, ver cómo la gente lee lo que escribes, ve cómo te gusta, cómo haces comentarios. Entonces, digamos que la divulgación es un hobby. Junto a José Miguel Mulet, Naukas ha reconocido también la labor de otros dos científicos y divulgadores, Laura Morrón y José Ramón Alonso.